El 12 de julio del año en curso, el gobernador del estado en su programa contacto con Julio León realizó un reconocimiento al trabajo que se viene impulsando desde nuestra emisora Radio Comunitaria Ciudadela 90.3 FM Reconocimiento que recibimos con beneplácito y compromiso revolucionario de continuar haciéndolo cada día mejor con nuestra gente y para nuestras comunidades Seguimos trabajando por Yaracuy y Venezuela ¿Cuándo en la historia se podía pensar que en Yaracuy podíamos tener la Ciudadela? Saludos a toda la Ciudadela Epa, la radio de la Ciudadela nos está acompañando 90.3 90.3 Si usted quiere escuchar una buena radio, escuche la 90.3 de la Ciudadela Si usted quiere escuchar una buena radio, escuche la 90.3 de la Ciudadela Propaganda para la Ciudadela No recono nada No recono nada